¿Estás pensando en estudiar medicina? El programa de premédico en ICESI con la alianza de la Fundación Valle de Lili te ofrece una experiencia única e innovadora que te ayudará a aclarar esa vocación por la medicina. Además, si obtienes uno de los cinco mejores promedios recibirás un cupo directo a nuestro programa de medicina. No te pierdas la oportunidad, sé uno de ellos. Conoce los cuatro componentes principales. Componente teórico médico. Conocerás la estructura y funcionamiento de los sistemas cardiovascular, pulmonar, digestivo y renal. Componente de simulación. Abordarás situaciones de salud emergentes y urgentes de manera práctica. Componente práctico. Analizarás los roles del médico en una institución hospitalaria. Componente vocacional. Diseñarás un plan de vida y carrera con un horizonte de 10 años. Transforma tu futuro con el programa de premédico en ICESI. Comparte este video con tus amigos para que juntos descubran el emocionante mundo de la medicina.